A lo largo de dos meses los chicos de distintas escuelas de Rosario han trabajado, han hecho proyectos sociales, han recibido una formación, todo basado en valores, con nuestro único objetivo de mejorar la sociedad, empezando por los jóvenes, sabiendo que la etapa de la juventud es la etapa de más vitalidad, donde los chicos viven con pasión, con alegría y aplicar todo eso para el bien. Ese es nuestro fin como Escuela de Liderazgo. Así que hoy cada grupo viene a presentar lo que ha hecho durante estos dos meses, con la presencia de sus papás, de los directivos y de todos los que quisieran acompañarnos. Bien, ¿y cuántos chicos son los que se gradúan? ¿Dónde es que los chicos pueden encontrar este espacio para poder, digamos, venir y estudiar en esta escuela? Bueno, hoy se gradúan 40 alumnos de los colegios Natividad del Señor, San José, Santo Domingo Sabio y Zona Parque. 40 alumnos de esas escuelas participaron, se llevó a cabo en la Facultad Austral, que nos brinda su espacio, digamos, sin nada a cambio, así como todo lo que hacemos. ¿De qué se trata Rosario en Acción? ¿Cuál es el objetivo y las bases que tienen ustedes para trabajar? Principalmente lo que contamos es el compromiso con los jóvenes, o sea, dándonos cuenta de que la sociedad estaba cada vez más perdiéndose los valores. Nos dimos cuenta que era momento de dejar de criticar, ver lo que estaba sucediendo, pero dejar de criticar y ponernos un poco en acción. Por eso el nombre, Rosario en Acción. La ciudad se pone en acción a través de los jóvenes. Y a través de algo claro, justamente si influimos en lo que influye, como es en los jóvenes, y si influimos justamente y formamos a los líderes, a los próximos líderes y los líderes de hoy en valores, así era la manera de mejorar la sociedad. Sobre todo creemos en la juventud, tal cual, como decía Anabela, una etapa de enormes cambios, una etapa de enormes inquietudes. Y una etapa en realidad en la que se la suele criticar mucho. Pero nosotros apostamos a que realmente los jóvenes puedan hacer un cambio en su vida, no solamente en su vida, sino que también en la del otro. O sea, justamente hacer un eco en la vida de otro y transformar la realidad.